Tundique de Oro 2022 Fuerza Caporal Tundique de Oro 2022 Final Final La danza en su máxima expresión Final Final De Tundique de Oro 2022 Fuerza Caporal Hay una guitarra baila así Esa figura que es sensual Empieza todo mi cuarto bailando Por el momento espantilera ¡Suscríbete al canal! Al ritmo de Oro 2022 Morera Cuntos al canal de suje Al ritmo de Oro 2022 Morera Cuntos al canal de suje Empieza todo mi cuarto bailando ¡Suscríbete al canal! ¡De qué marido quiere ser bailar! ¡Canto bella mujer! ¡De qué marido quiere ser bailar! ¡Canto bella mujer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Este es el puntaje para Jafar Uperun, 23, 23, 21, señoras y señores.